El destino lo llevó a lugares inesperados. ¿Cuánto tiempo tarda? Para salir. No puedo esperar, tengo trabajo. Lugares donde descubrir nuevas formas de ver la vida. Abraza el vantalo, hombre. Abraza, que son muy vivosos. De sentir el amor. Ay, perdóname. Me deja llevar. De entender la pasión. ¿Tú estás segura que con esto te vas a quedar preñado? Calla, coño, valio que me desconcentres. El compromiso de Kioto va a obligar a la terriba a cerrar. Eso de Kioto y un cuento chino, joder. Si el propio nombre lo dice, Kioto. Hay lugares donde las personas luchan por lo que aman. ¿Quiere explotar la térmica? Ay, la virgen. No es capaz. Pero claro que ya capaz. Si ese hombre se está volviendo loco. Cojones y que me echan. Hay que hacerle bajar como sea. Cenizas del cielo. Una película de José Antonio Quirós. Cojones. 26 bet la 23 21 22 25 Gracias por ver el video.